¿Si lo actualizaste el Hortite? Si ¿Si o no? Si, 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 estoy adentro ya Ah Si lo actualizaste ¿Que dudas de mi? Bueno, hasta yo ¿Eh? ¿Que dudas de mi? Hasta yo ¿Verdad? Pues si, pues la otra vez no lo actualizaste Pues si, pues Pero no, ahora si, ahora si, ahora si, le puse ahí que se actualizara solo La otra vez no ¿No, gente? Y quizá estos vehículos ya son modificados ¡Me caí a la chola! Esto no es verdad Vuela ¡Ay, mole! Hay que ganarla, eh Para ganar con corona ¡Ah, man! ¡Ladio, otro! ¡Buenas! ¡Mamá! Me estoy huyendo ¡Un coplo en legendario! ¡No, este es que a roto le lo voy a robar! Le robo el loot Nooo, se roba el subfusil Salen con su... Con su salsito todo caca Calenta, calenta Simón, pero hay quien por este, está peleando con este Tiene menos vida No, aquí tengo más gente Déjame Creo que todavía ni me cuentan el desafío 455 ahí está Total Ya tengo el emoticono Ahí está, le tenía que dar Un disparo a la cabeza Con una arma térmica Tres disparos, dale y cola Voy, voy, voy Sí, ya sé, ya sé Sí, ya sé, ya sé Ahí arriba Te va, te va, te va Alba de chistos Nomás que ya está mejor el modo sin construcción que el construcción Sí o no? Sí y no Acá a mí me gusta construir Creo que por eso me gusta Fortnite XD No le di ni una bala Todo mal Rompela, rompela Ahí está Aquí viene a esa Ahí, 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 ahí Dale, dale, dale Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Me voy a ir metiendo a Zanae Me mató Nooo No manches, viene un montón de gente Mejor vamos a ir acá a acá ¿Dónde es acá? hay y creo que aquí ya cayó gente me cago en todo y asusta de nuestro lado lo bueno que si hay coge y dos no se rompe el baño se va a romper no puede ser posible lo mataste bueno xd si así que hay uno no tengo balas bueno 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 aquí en el otro viene su compi por ahí Este es el lobby hoy Ay mamá Carta No caí uno Caray, papá, ¿por qué el corto está en el forno? Ah, que es la rechuga Ay, que sí, tengo la vida Ah, no tengo el medel, eh De modo, lo voy a caer Qué bien, no está aquí No está, márcalo Tiro a uno Buena ¿Quién sabe? Mira, estamos cerca Y justo la zona se cierra para... Ay, Clarín, no puede ser ¿Eh? Ayuda a recuperar cruce cremoso, dice Sí ¿Puedo echarlo? Un riñito en el forno Pero... Sí, ya se trata Hacerle daño A un enemigo Mientras se desliza XT no le dije Lo malas cosas No me digas Corre, soy durmán, corre ¿Para dónde? No, yo mismo, por favor. Ah, no. A mi hija. Xe. No le sudo dar, dale chetes. Ya le van a matar, chetes. Escúpate ahí, Esponja. Lo estoy viendo. ¿Dónde está Patricia? En la intersección de Concha y Coral. ¿Es dónde estoy yo? Está muy cerca de mí, pero no puedo verlo. ¿Qué está haciendo? Solo está parado allí. Merodeando. ¡Escápate aquí, Esponja! ¿Cuántas veces que ahí sube? Es que ya había gente que va. No. Bueno, me voy a curar yo aquí, eh. Se muevan por aquí. Vale chetes, se escuchaba un cofre y ahora ya no. No. Ahí hay alguien. Ahí está. Ah, está acá arriba, está acá arriba, está acá arriba. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. No, no, déjame curar ella. ¿Dónde está? No, 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 déjame curar. Ah, bueno. Ah, no manches, ya destruyeron todo el clarín, WTF. WTF. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ya sé que ahí está. No. XD. Vámonos. Ah, sí. De aquí irá, ya tengo el graffiti. Ahí está, ahí está. Sí, ya lo completé. Las balas, las balas. Ah, pues se di, ahí está. No, ahí está. Bueno, vámonos para otro lado. ¿Qué? Pero qué imbécil. ¿Qué? Se cayó. No. ¿Cuántas? Pues arriba. Ahí se va. No. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. No manches, ahí viene. Solo está parado allí. Me rodeando. ¡Se escapa de allí, monja! Huye, huye. Estoy normal. No, brinca, brinca, brinca. Porque te van a matar. No, sí me van a matar. Oh, mira cuánto lucho. Vení, Jota. Dame este. Y a ver. Ojo, a ver, dame ese. Ven. Ven. ¿Qué haces? Pues ahí voy. Dices que no te veía. No te levantes, porque si no nos ven. Ven. Y nos vamos corriendo a la zona. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. ¿Y aquí cómo salimos del volcán? No manches. Dios no está de nuestro lado. No va. Y encima no se ve nada. No manches. Yo pensé que las manzanas daban más vida. Aquí se murió alguien. Está bien. Sí llegó. Sí llegó. Sí llegó. Sí llegué. Ven. Aquí está ahí, aquí está ahí. No tengo. Ya no tengo, dice. Voy a ir para la zona. No es por ahí una cura blanca o una fogata. No. Mira, aquí hay una grieta. Cualquier cosa nos vamos en eso. ¿Dónde están? Enfrente de una casa, creo. Un gran problema. Aquí vale por qué esa cosa no marca. Según es térmica y no marca. Ahora, ya está, ya está, ya está. Tú no lo voy a hacer. Aquí está. Agora, derecha, derecha, derecha. Ah sí, aquí será. Quédate quieto Que tengo que disparar a la cabeza No estoy haciendo 56 Ahí viene, viene, viene A ver, ya la completé No, me falta un tiro Chuta ¿Cuántos quedan? Quedan dos, no más Hay que ganarla Ah, estás aquí Sí, jo, ¿dónde quieres que esté? Entonces pensé que estabas en otro lado No Aquí viene, te tienes la rocina No, hijo, no, sí Y que están en la casa Y les hace raro a ellos ¿Ya los encontraste ya? Ahí viene, viene, viene 103, 103 Muerto uno, muerto uno, muerto El otro está muertísimo El otro está muertísimo Dale Ya lo vi Ya lo vi Ya lo mato Buena, man Buena 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 Buena